de lo que sucedió con la llamada entre Patricio Cabezut y Abra Zapata, en donde justo ella le decía que lo iba a demandar por lo que sea. Platicábamos aquí que no era exactamente por lo que sea, sino que ella no se sabía los nombres como tal en cuestiones legales. Eso creemos, pero hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque el día de ayer también se comprobó que el estudio que se realizó a las niñas, el estudio de antenas, se hizo de forma privada, que no proviene de la Fiscalía. Por lo tanto, pues tenemos muchísimas dudas que no podemos resolver porque desconocemos de cuestiones legales. Así que para eso nos vamos a enlazar con el abogado penalista Horacio Sánchez para que nos explique mucho más sobre este caso. Licenciado, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oiga, licenciado, pues justamente estas dudas han salido a raíz de ayer que pudimos escuchar que los estudios que se realizaron de antenas a las niñas de Patricio Cabezut y de Aura Zapata fueron en forma privada. ¿Esto afecta o no afecta para la Fiscalía? No le afecta, sin embargo, para efectos legales, todo lo que dictamine la autoridad, pues es lo que se va a considerar como oficial. ¿Pero es legítimo el estudio de forma privada? Es legítimo, más no legal. Es legítimo por tratarse de un hecho real que presume que los hechos sucedieron. Sin embargo, solamente lo que dictamine la autoridad que conoce del asunto, pues es lo que se puede considerar como legal. Abogado, ¿tiene que estar, o sea, a él lo deben de detener y puede salir en fianza antes de que se compruebe que sí fue verdad o no fue verdad? ¿Puede salir con fianza? No, no puede salir con fianza. Tratándose de un delito grave, en agravio de un menor, no hay posibilidad de que el inculpado o presunto responsable del delito cometido pueda salir con bajo fianza, ¿no? Perfecto, abogado. Abogado, muy buenos días. Le saluda Yeka Rosales. Muy buenos días. A ver, ¿la Fiscalía está obligada a hacer el peritaje con sus peritos? Sí, sí, está obligada. Ok. Lo tiene que realizar de forma oficiosa. Ajá. Ok, ok. ¿Y el peritaje de la Fiscalía invalida al privado? ¿O no? Sí, desde luego. Sí, desde luego. Como comentaba en un inicio, lo que dictamine la autoridad que conoce del asunto es la que va a dictaminar, o van a ser los datos oficiales, es lo que vale legalmente hablando. Oiga, doctor, licenciado, perdón, y Aurea, ¿no debieron de haberla asesorado desde un inicio antes de hacer esta prueba en una instancia privada? Sí, se lo dieron haber comentado. Es que sí, ¿no? Vamos, no es que no valga lo que haya dictaminado el profesional en medicina que lo haya dictaminado. No es que no valga. Tiene cierta validez. Sin embargo, pues, oficiosamente u oficialmente lo que valida el hecho es lo que dictaminen los peritos de la propia Fiscalía. Oye, licenciado, tenemos aquí otra pregunta que es, en caso de que el peritaje de la Fiscalía salga contrario al privado, ¿existe alguna pena por la manipulación del estudio privado? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Existe la presunción de que el hecho ocurrió, sí que tiene cierta validez, sin embargo, en caso de que los hechos hayan resultado ser falsos, sí depende del afectado, del presunto responsable del delito que realiza lo pertinente para reclamar el daño ocasionado a su persona de forma moral e económica, inclusive. Licenciado, ¿cómo se va a llevar a cabo? La Fiscalía tiene que citar a las niñas de Patricio Cabezut de Dabra Zapata, les hace un estudio igual psicológico. ¿Cómo se determina esto? Sí, existe un perito en medicina legal, en donde le va a hacer los estudios pertinentes al menor, menores, a ver si efectivamente existe alguna raza de violencia, ya sea física, moral, mental, psicológica. Ahora, pero recordemos que la aplicación por la que se hizo con las niñas es como una figura animada, ¿no? No es estar hablando con un personaje y por eso es mucho más fácil que los niños puedan decir algún secreto, algo que no quisieran informar. Con la Fiscalía es diferente, ahí sí es de persona física con las niñas, ¿no? Es correcto. La realidad es que debería de contar con personal capacitado para ello, sin embargo, es como bien lo comentas, es como son las preguntas directas, seguramente no muy apropiadas para un menor, para que las pueda responder. Incluso son preguntas fuertes. Ok. Oiga, licenciado, y bueno, la situación de Pato Cabezut, en la medida que él no se presente ante la Fiscalía, ¿esto le puede perjudicar? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Tiene que tener una situación, una orden de presentación ante la Fiscalía, pues para que declare lo pertinente de no presentarse, por supuesto que va a una efectuación, ¿no? Posiblemente tenga una carga presumiblemente más importante hacia su responsabilidad, ¿no? Híjole, que... Ok, aquí ya nada más para finalizar, licenciado, en el caso de Áurea, al resultar que la prueba que realizó ella o algún familiar de forma privada, resulta que la Fiscalía dice lo contrario, ¿ella qué tiene que hacer, qué procede? Sí, reitero, al final del día, lo que determina la autoridad de la Fiscalía, sus peritajes, son los válidos, son los que van a valer, para ello, digo, existe la presunción de que si existe un tercer dictamen pericial, pues bueno, tiene cierta validez, reitero, por tratarse de que lo emite un profesional, sin embargo, el que determine la autoridad... Pero aquí hay algo que puedan hacer en contra de ella, que a ella, por ejemplo, la puedan acusar de falsedad o algo? Sí, por supuesto. De manipulación, ok. Sí, sí, por supuesto, en caso de que resulten falsos los hechos, el presunto responsable tiene todo el derecho, ¿sí?, de reclamar, de resarcir el daño, su figura, su moral, ¿no? En fin, sí, sí, sí puede reclamar en cualquier momento, pues derecho, también de quien no resultó ser responsable. Claro. El que sea un caso, por ser figuras públicas, ¿afecta en este caso o puede ayudarles? No, 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 no le beneficia en absoluto, es un ciudadano y en un momento dado, pues tiene que responder por sus obligaciones, derechos, culpabilidades, en todo caso. Ok. Pues muchas gracias, licenciado, gracias por atender nuestra llamada y por resolvernos estas dudas. Muchas gracias. No tiene que agradecer. Gracias, licenciado. Ahí está la licenciada Horacio Sánchez. O sea, sí le puede afectar si él no se presenta. Si no se presenta y a ella también, si la fiscalía dice lo contrario. También si Aurea mintió, manipuló, también le va a costar a ella. Pero si mintió, manipuló, fíjense que no preguntamos eso, también le cuesta ir a la cárcel a ella. Por difamación y todo eso, lo que quiera él. Ok, perfecto. Bueno, pues ojalá ya se arregle esto, en verdad, pobres niños. Eso es lo más importante. Y esto va para largo y bueno, yo he entrado, yo he entrado a redes sociales y está la opinión pública y sobre todo gente del medio muy dividida. O sea, mucha gente que conoció a Patricio, a Aurea, están, o sea, unos sí son radicales y Patricio, tú no te mereces esto y por otro lado están con Aurea. Pero la verdad, nada más lo saben ellos. Independientemente quién esté de tu lado, no solamente ellos y las niñas y ojalá se pueda arreglar por lo mismo que siempre hemos dicho por los hijos. Ojalá y se puedan arreglar entre ellos ya y parar todo este rollo porque al final si comprueban que uno está mintiendo, que la otra está mintiendo, los dos van a salir afectados. Exactamente. Las niñas. Exactamente. Sí, las niñas al final siempre son las más afectadas siempre que hay casos como estos donde decimos de verdad que triste por los hijos. Pero bueno, vamos a cerrar este tema y ya veremos qué dice la fiscalía más adelante. Ya, ya por no, sacudanse. Sacudanse. ¿Y qué cumpleaños son? Yo no. ¿Qué cumpleaños son? Yo no. Es momento de que manden sus felicitaciones, una foto bonita, dedíquenle algo bonito.